¡Armaos! ¡Armaos! ¡Ah, mira! ¡Radagast! ¡Ladrones! ¡Fuego! ¡Fuertes! ¡Radagast! ¿Qué diandre haces aquí? Te estaba buscando, Gandalf ¿Te pasa algo? ¡Qué barbaridad! ¿Es un lobo? ¿Hay lobos por aquí? ¿Lobos? No, eso no es un lobo ¡Son un guardo! ¡Son un guardo! ¡Está claro que hay una manada de orcos cerca! ¿Una manada? ¡Nos persiguen! Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? No sé... Anda, al final se nos ha olvidado el... a ver, no está no está bueno, este no no Thorin, Gandalf, Bilbo no no entiendo nada, de verdad te lo va a curar, ah, guay vale, 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 es que hay que ir no vale, hay que ir a ver, a ver, a ver vamos a ver acá, no, mira que aquí hay otro ok, vamos quedan menos quedan menos ¿a quién tengo que por quién tengo que ir ahora? pues no lo sé ajá, mira aquí donde está Dory ven, Dory vamos, Dory vamos, tira ok, y ahora construimos madre mía, Dory ok y ahora hay que hacer aquí vale venga, crafteito vamos, que falta vamos, que falta esto esto allá la que la que forma ¿qué falta? no falta este falta este falta este madre mía madre mía la que están formando verá, verá después era para nada para tocar un poquito esto 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 vale, ya está hecho a ver, a ver qué es vale, sí y qué no entiendo esto ah, guay mira, mira, mira vamos a hacer una cosa no mira, aquí hay otro no me he dado cuenta madre mía esto es súper largo es que verá es que no es fácil ¿sabes? no sé quién habrá dicho por ahí pero sí es muy fácil moneditas y ahora cogemos y ahora cogemos y ahora cogemos No encuentro otro conejo, tío. No encuentro otro conejo, tío. Pues nada, tío. Pues a ver qué hacemos. Aquí no significa absolutamente nada. Muerto. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Fuera de aquí. Hombre, menos mal. Venga, tú. Jura ya el destembre. Bueno, conejo curado. ¿Ahora qué? Eso no pertenece al mundo... de los vivos. El bosque verde está enfermo. Gandalf, algo oscuro se cisne sobre él. Las telarañas son lo peor. ¿Telarañas? ¿A qué te refieres? Arañas, Gandalf. Vienen de... Dolgundú, si la vieja fortaleza está abandonada. No, Gandalf, no lo está. Un oscuro poder mora allí. Es la sombra de un horror ancestral que puede invocar a los espíritus de los muertos. ¡Qué barbaro! Tenemos que ir a ver que tal. Esta parte de la peli está bastante chula y ahora nosotros tendremos que huir. Aquí hay mucha música, espero que el copyright no me fastidie el gameplay. Es muy... ¿Esto que tengo que hacer? H. 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 K. 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 H. 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 Hombre. H.insol H. 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 H H. 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 Qué mal pensados. Hs. Hs. H, 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 H. Ok, dos. Venga, ahora otro. H. ¿Se ha pasado? H, 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 H. Acá, acá, acá. H, H, H. Vale, pues... Nos hemos cargado a esta gente. Pero nos han visto. ¿Y ahora qué? Ok. Vamos a ver, tío. Seguramente con este, ¿no? Con Gandalf o qué. A ver. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que ahí es rompiendo esto, ¿no? Exactamente. Yo, la verdad es que... A ver. ¿Qué pasa? ¿Hay que subir por aquí? Ah, vale. Mira, aquí te pone... Hombre, por lo menos aquí... Y H. ¿Y H qué? Ah, vale. ¡Madre mía! ¿Y esto? Esto está para romperlo, ¿no? O algo. A ver, Gandalf. Rompelo tú. No, eso no. Es esto. Mira, Gandalf. Eres un parante. Ah, mira. Sí, me hace falta este. ¿En serio? Me ha matado. Bueno, pasa nada. Fuera. Vale. Vale, ahora al otro. Acá. Vamos. ¿Otra vez a construir, tío? Esto me... Ah, no, mira. ¿En serio? ¿Con una diana? No. Este, este, este. Vale. Por aquí, sensatos. Vamos. 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 Bueno chicos, hemos llegado a otro capítulo Al fin de otro capítulo Este capítulo se ha atragantado un poco Pero bueno, creo que ha estado bastante bien Y hemos desbloqueado a Radagast Y nada, este vídeo va a llevar bastante editado Porque resulta que he fallado así varias veces y tal Los fallos estos de render que ha pasado El lag lo tendré que quitar Así que nada chicos, espero que os haya gustado el episodio Un saludo a todos y nos vemos en la próxima Adiós Chau! 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 Chau!